Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Si quieres comprarlo todo el anteúltimo programa en la era Macri en estos cuatro años de pesadillas en estos cuatro años de oscuridad donde no hemos crecido nada sino que por el contrario hemos perdido cuatro años para muchos es una vida a muchos se les fue la vida con este gobierno y realmente se les desordenó en mayor o menor medida a todo el mundo se les desordenó la vida a los de altos recursos de una forma perdiendo ganar más de lo que siempre ganaron a los de clase media cayendo prácticamente a la pobreza o perdiendo ese orden esa comodidad que el kirchnerismo les había dejado con sus problemas, con sus dificultades pero les desordenó la gran mayoría y los pobres padeciéndola como ninguno o sea cada uno perdió los que más lo sintieron son los de clase baja siempre los que más lo sienten son los de clases más humildes, más necesitadas pero este gobierno perjudicó a todos atravesó a todos de punta a punta por eso el rechazo absoluto solo queda un porcentaje que no es menor simplemente movidos por el odio y movidos por la intolerancia o el anti-killerismo el anti-populismo como te lo dicen anti-canti-peronismo que siempre va a existir el anti-peronismo Argentina tiene ese perfil gorila tiene ese perfil anti-peronista Argentina tiene ese 40% no, pero hay lo hubo en el 55 lo hubo en la historia hay un porcentaje ponele 28, 32, 36, 40 de anti-peronista pase lo que pase y haga lo que haga el peronismo eso va a existir sí, pero monos tití hay abuelos hay tíos hay primos que siguen siendo gorilas y lo van a hacer siempre claro, pero lo que voy es son una especie de monos tití porque si dijésemos que esos intereses neoliberales de la extrema derecha de la Argentina son los que bueno representan sus propios intereses bueno, decís está bien, ok pero no tenemos un 40% de la Argentina en términos de clase alta en términos de clase alta no son muchos son pocos más bien digamos un 10% de la Argentina que es la propietaria de casi toda la mayor cantidad de la riqueza que produce nuestro país entonces digo tenemos cierta parte de trabajadores de gente que todos los días sale a laburar que hiper meritocrata pero en este sentido que nos pasa con esa gente que tiene mucho mérito bueno, de repente también o sea, depende de que a la Argentina le vaya bien para que a vos te vaya bien no implica que todos los días si salís a trabajar te va a ir bien porque si al país le va mal a vos te va a ir mal porque sos un trabajador y dependes de esto y no sos dueño de los grandes capitales me encuentro y me dicen pero digo por eso son monos tití no son gorilas claro, pero pará que hay mucha gente que te repite y el otro día me enojé ¿con quién fue? con, bueno con Mariano de la Canal ya sé disculpen pero bueno con Mariano de la Canal que estuvo mucho tiempo en Bolivia y lo traje a nadie para hablar de Bolivia pero pará bueno dice no, no, no a mí no me vengan ni con Cristina ni con Macri yo soy laburante y me levanto a las 6 de la mañana a mí nadie me da nada así que tengo que laburar como siempre ¿entendés que repiten que porque se levantan a las 6 de la mañana no va a depender tu vida y tu laburo de lo que sea un proyecto de país y de gobierno? sí papá que depende no es lo mismo tu laburo tus valores valores digo lo que ganás lo que te sacrificás con un país que con otro no es lo mismo no te puede dar lo mismo mucha gente te repite a mí nadie me regala nada yo laburo como siempre no entienden que hay factores externos hay todo un contexto que te tiene que ayudar porque si vos Celeste vendés vestidos rojos podés ser la mejor diseñadora de vestidos rojos te levantás a las 6 de la mañana tener las mejores máquinas las mejores costureras las mejores ideas los mejores precios todo si no hay gente que tenga plata en el bolsillo que te pueda comprar vestidos rojos y que haya una tragedia de consumo como pasa ahora que hay bajo consumo vos vas a vender 6 vestidos en vez de 600 desde las 6 de la mañana en el local no depende de vos depende que se den otros factores para que tu laburo sea reconocido por supuesto ni que hablar que del 2015 a la fecha pasamos de un dólar en 9,99 si querés 15 pesos en dólar blue digamos los números más altos que quieran ponerle a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner a un dólar de 60 pesos 60 pesos entonces digo ya en ese momento tu plata con la cual vos ganás tu sueldo lo que vos puedas ganar trabajando desde las 6 de la mañana si antes valía 100 ahora te vale 40 pesos entonces digo esa desvalorización vas a trabajar lo mismo por menos plata esto es lo que le pasa a este chico si trabajás desde las 6 de la mañana pero lo que antes ganabas bueno ahora es un porcentaje gigante mucho menos en términos de tu sueldo pasado dólar para compararlo con todos los sueldos del mundo bueno la Argentina decayó un montón el nivel de sueldos porque obvio todos perdimos gran parte de nuestro nivel adquisitivo con esa mano invisible del mercado digo como el crecimiento invisible claro estamos en un día terrible Diego para la democracia de nuestro país porque es increíble que aunque uno pareciera bueno ya está ya se van fue el camión de mudanzas a Olivos este fin de se llevó las reposeras si si ya se llevó todas las reposeras del presidente los espacios de descanso el gimnasio privado el jacuzzi todas las mieles bueno Cristina Fernández de Kirchner fue como oro pi en haciendo y cumpliendo con la defensa de la causa exacto pero bueno vos vieras que cosa no paradójica porque cuando todas las acusaciones las lecturas digamos de toda esta causa armada que esto hay que decirlo también que es armada en términos de no tiene un sustento no hablamos durante todo el año con el doctor Martín Fracolino en términos legales y el sustento de esta causa bueno y para resumir digo en su defensa no se la televisó es increíble y bueno una de las partes que se pudo conocer durante todas estas horas todavía sigue allí declarando y hablando es este punto que Cristina dice bueno bien a ver me dieron vuelta a mi casa transmitieron por televisión como todo en carrera nacional hacían pozos en todo en mi casa del sur como la rompieron todas me destruyeron mi edificio de acá las paredes agujerearon mostraron todo está bien no muestran esto expusieron los audios de conversaciones privadas que nada tenían que ver con las causas de acá digo ningún juez decía Cristina ningún juez se preocupó porque son conversaciones y escuchas de ustedes que tienen que estar cerradas en este edificio de Comodoro Pi digo un avasallamiento a los derechos de alguien de quien todavía no pueden demostrar que le encuentren algo digo buscaron buscaron bueno el único que aparecía en los Panama Papers era Macri digamos si no hay una causa por los Panama Papers que diga a ver señor presidente porque explicó que ella tenía su plata que la pacificó cuando era presidenta porque le pedía a los argentinos un esfuerzo respecto a sus ahorros en dólares pasarlos a pesos Cristina los pasó a pesos explicó que tenía todo en bancos nacionales digo en bancos nacionales toda tu fortuna no te encuentran en Panama Papers no te encuentran como Mauricio Macri en empresas fantasmas amigos no viene toda tu familia en tu gobierno a blanquear entre comillas su plata de forma gratuita y no te explica donde la tuvo todo este tiempo bueno digo es increíble digo yo uno lo ve si si pero como puede ser no es esto que decíamos cuanta impunidad hay entonces no cuanta impunidad hay en este país cuanta impunidad hubo en estos cuatro años y siguen y siguen hasta el último momento vamos a estar hablando de que la pérdida de derechos no se termina esto de que el presidente esté firmando un decreto con que los funcionarios que él nombró tengan cargo por los próximos cinco años ¿qué es? ¿qué es? si 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 un montón de ¿qué es? aún ya yéndose no dejan de hacer daño ¿qué es? entonces digo después que yo lo dije me contestaron que siempre se hizo no que siempre se hizo pero que además son solamente los que concursaron no los que ellos decían a dedo ni nada que lo hicieron mediante sus habilidades y capacidades como que tenía que ver que no es que ellos lo pusieron a dedo y le dieron cinco años más que todos que había diferentes ideologías políticas que era por por pasar un examen o que era gente que lo merecía realmente invito invito acá en conexión abierta ¿qué hora estamos? 13 13 mira justo doble 13 invito a quien periodista que quiera que tenga un micrófono y una cámara en este momento les doy la dirección anoten Perú la calle Perú acá cerquita en microcentro 151 en la planta baja ahí está el espacio del ministerio de modernización que se encarga de los concursos nacionales vayan a ver todo lo que hicieron rapidísimo rapidísimo por gente de letra B en la administración pública en este último mes y medio desde que supieron que se iban del gobierno de manera express una cosa que vulnera absolutamente toda la carrera administrativa que se pueda conocer bueno vayan ahora a Perú 151 fíjense el desastre de gente que hay porque pobre gente que quiere concursar en serio que tiene años en el estado bueno la meten en ese rollo para que para que en eso pasen infiltrados su gente con letra B así arrancamos la razón no se mancha hasta las 15 dale quedate con nosotros estamos en estos últimos tres programas del año 2019 qué lindo está en esta casa que ocupamos ay mi vida no nos vamos más se endureció la espantaneidad ay qué peligrosa es la comodidad cuando nos cuesta entender las piedras en el camino en mi jardín floreció una planta de chulico sacrifique la plantita todavía no era tiempo para su misión pero guardé una semilla y se la di antifaco habrá sido un error cuando no fuiste elegir uno de tantos caminos cuando la luz se apagó todos serén parecidos hoy ganiendo estar despertar una vez más una ruta nueva es otra oportunidad pero yo sabías que en el paisaje había mucho más por ver pero hay que perder para entender ay qué lindo está despertar una vez más una ruta nueva es otra oportunidad para vallar sabías que en el paisaje había mucho más por ver pero hay que perder para entender ventajos hay que czego no no han lo la Bueno, hay una gran polémica en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha bronca y con quien hables, todos te dicen que es una locura lo que está pasando con los residentes y concurrentes que hoy se movilizaron masivamente a la legislatura, a la jefatura de gobierno para exigir que anulen la ley flexibilizadora de salud. O sea, una ley de flexibilización laboral para concurrentes y residentes. Se reunieron o se van a reunir, en realidad están exigiendo, no sé si ya lo han hecho o no, con la ministra de salud. Hubo fin de semana con paros, con asambleas, con diferentes actividades y lo que necesitamos y lo que necesitan ahora es visibilizar esta problemática. Así que vamos a hablar con Agelén, que no sé si es residente, concurrente, bueno, que me cuente, pero también que nos cuente realmente qué es lo que está pasando para todo el país y el mundo. Agelén, Diego Brancatellis, en este mainete te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? Bien, bien, todo bien. Bueno, bien es un formalismo, ¿no? Es el saludo típico, pero quiero preguntarte y que nos digas qué está pasando, algo yo lo presenté, contame vos qué, y decirle a la gente, por ejemplo, que recién se entera, que nos está escuchando, qué es lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora estamos movilizándonos, estamos en monasterio. Ya, como bien dijiste, ingresaron a hablar los delegados que elegimos para que nos representen a todos, como colectivo de asamblea de residentes y concurrentes de CABA, con la ministra Bou Pérez, y la idea es el veto de una ley que no solo nos garantiza mejores condiciones laborales, sino que nos continúa precarizando, como ya venimos estando desde que existe, básicamente, el sistema de residencia. ¿Y cómo comenzó esto? ¿Cuándo empezaron a plantearles que esto iba a suceder? No, la realidad es que nos enteramos hace unos pocos días que este proyecto de ley se iba a debatir y a presentar en la legislatura. Se presentó el día jueves de la semana pasada. No se nos consultó en ningún momento, ni se nos invitó a participar del diseño de dicho proyecto. Y cuando lo empezamos a leer, que se trató de manera exprés, digamos, nos encontramos con que perpetuaban algunas condiciones, como para ponerte un ejemplo, las 64 horas de jornada semanal... Sí, lo que me contaba recién Celeste, exactamente. ...que deberíamos trabajar, y van, viene a derrotar un montón de otras luchas ganadas, como por ejemplo, la elección por los residentes, de los jefes de residentes, hay un artículo que habla sobre medidas disciplinares o sanciones en el caso de que vayamos contra la ética o dañemos éticamente o moralmente a la administración. Eso es algo muy raro y la verdad que grave, porque la ética y la moral depende de desde qué lado se vea. Claro, ¿qué significa, por ejemplo, hacerle un paro? Yo creo que puede ser cualquier cosa, ¿me entendés? O sea, digamos, el que no se aplique a lo que la administración quiera puede ser sancionado directamente. Y la sanción no está descrito como sería, digamos, de qué medida estamos hablando. Podría ir, no sé, desde una sanción de días hasta echarnos de la residencia o concurrencia. Bueno, perpetúa este nuevo proyecto de ley el trabajo no remunerado, que son los concurrentes que hoy trabajan también en ese sistema. Claro. No tiene ningún beneficio y son todos perjuicios, básicamente. Contanos, por favor, Celeste, te saluda, Chelen. ¿En qué consiste la tarea de los concurrentes? Los concurrentes hay distintas, digamos, tenemos varias especialidades dentro de la medicina y a su vez distintas disciplinas que también forman parte de este sistema. Dependiendo de cuál sea la disciplina o la especialidad que atañe, tendrán algunas tareas distintas o no a los residentes. Pero a grandes rasgos, la mayoría trabajan con una carga horaria menor, pero trabajan codo a codo con el residente y no se les paga. Es otra forma de acceder al título de haber realizado una concurrencia. No, médico no, esto quiero aclararlo también. Los residentes y concurrentes ya somos profesionales de diversas disciplinas, no solo la medicina, psicología, veterinaria, obstetricia, fonoaudiología, nutrición, un montón de disciplinas y ya tenemos un título de grado que nos avala como profesionales para trabajar. Pero, digamos, eso sería una formación de posgrado. Ah. En la disciplina que sea. Bien. Entonces... Y lo podemos optar a través de la residencia o de la concurrencia. Este título de posgrado que nos da el Ministerio de Salud de la Nación, perdón, la Secretaría por ahora. Ok. Digamos que son esos médicos que visitan, quiero traducirle un poco para aquella persona que no sabe, no entiende. Entonces, vamos a traducirle un poco estas palabras. Aquellos médicos que visitan, el papá, la mamá, de quien nos esté escuchando, el hijo, la hija, y entonces los visitan en el hospital, los ven, les miden la presión, los toman, los evalúan, ven cómo está procediendo respecto a lo que tenga, ¿verdad? No, los residentes y los concurrentes somos el pilar fundamental del sistema de salud. Atendemos a la población dependiendo de nuestras capacidades, año tras año, a medida que vamos evolucionando y transitando la residencia a la concurrencia, pero atendemos a la gente. La atendemos en la guardia. La atendemos en un quirófano, sé qué operarla. La atendemos en un consultorio, si fuera una consulta de consultorios externos, hacemos todo, trabajamos codo a codo con un médico de planta. No hay ninguna diferencia en cuanto al trabajo. La pregunta, y ya te queremos dejar también para que sigas con lo que estás haciendo, que seguramente es un día muy importante, pensando en profesionales del área, pensando en que es un sector muy sensible, muy importante, pensando en que hay gente que quiere lo mejor para la ciudad. ¿A quién se le ocurre hacer o implementar esta flexibilización laboral creciendo que no va a haber consecuencias o no entendiendo que estás perjudicando a los que dejan la vida por ese laburo? ¿Cómo surge esto? ¿Qué pensás vos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pensando en una mente, ¿no? Desde ya que eso habría que preguntárselo a los legisladores del PRO, que son, y a la ministra Ana Bouperes, que son los que proponen este nuevo proyecto de ley, pero obviamente que forma un plan, forma parte de un plan de degradación del sistema de salud público, que ya viene dándose desde que asumió este gobierno. Qué terrible. Ni más ni menos. Bueno, vamos a, Yelena, a estar nosotros en permanente información y atentos a lo que suceda. Cuenten con nosotros para la difusión, con nuestros productores, que están en contacto con otra de las chicas, que también están atentas a lo que suceda, pero digo, no dejen de contar con nosotros, Belén es la otra chica, me dicen acá, para difundir cualquier tipo de información y ojalá esto dé marcha atrás y se pida el retroceso, ¿no? En esta ley. En el veto. Sí, en el veto, exactamente. Tanto que hecho, si no el próximo gobierno. La idea es esta, que se vete. No queremos otra medida intermedia, queremos el veto y que se sienten de nuevo a reformular todas las ordenanzas que hoy de por sí nos rigen para mejorar nuestras condiciones laborales, que nos reconozcan como trabajadores y profesionales de la salud, porque lo somos, y que se sienten a dialogar, en una segunda instancia. Hoy lo que estamos pidiendo es el veto y no nos vamos a ir, digamos, con otra respuesta. Si no se da esa respuesta, se seguirá con la medida de fuerza y seguiremos parando. Bueno, beso grande, gracias y éxitos con eso. Gracias, Diego. Ahí está. Bueno, explicado perfecto y clarito. Sí, tremendo, pero ¿qué te voy a decir? Horacio Rodríguez Larreta, aquel hombre que era titular del PAMI durante la alianza, que no le quería pagar la deuda de millones, al doctor René Favaloro. Le va a importar un residente. Bueno, otro capítulo más en materia de salud. Merlo es el primer municipio comprometido con el testeo de VIH. Cuenta con un centro propio de prevención, promoción y testeo rápido, ubicado en Perú, 482 Merlo Centro. Teléfono 0220-486-3420. Además, todos los viernes se realiza la campaña itinerante de testeo en la Plaza Néstor Kirchner, ubicada en la Avenida del Libertador y Avenida Presidente Perón, en Merlo Centro. El testeo es rápido, gratuito y confidencial. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia, Gustavo Menéndez. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Conoce las nuevas ciclovías? En Berazategui, desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar barra ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui. Avanza la histórica obra de pavimentación de la Avenida Espora. Avanza la infraestructura de saneamiento en Almirante Brown. Esta obra beneficiará la vinculación y circulación vehicular de miles de vecinos de las localidades de Longchamps, Glew y Ministro Rivadavia y de toda la zona sur del distrito. Estamos realizando junto con el pavimento importantes trabajos hidráulicos para un mejor escurrimiento del agua de lluvia en la zona y trabajos de iluminación con tecnología LED. Avenida Tomás Espora. Juntos, lo estamos haciendo. Municipalidad de Almirante Brown. Todos somos Brown. Soy Verónica Magario, Intendenta de La Matanza. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Superpodemos, el programa de precios accesibles. Si querés más información, ingresá a www.lamatanza.gob.ar Matanza avanza. Renovar el alquiler siempre era una preocupación. Cambié inmobiliaria varias veces, siempre me pasaba lo mismo. Y no quiero que haya más especulaciones. Necesitamos que alguien se ocupara de nosotros. Entonces la municipalidad nos acompañó. En Verazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Municipalidad de Verazategui. www.verazategui.gov.ar En Almirante Brown estamos instalando más de 3.000 nuevas luminarias LED en las principales avenidas y calles de centros comerciales. Este nuevo sistema de iluminación que reemplaza viejas luminarias por paneles de tecnología LED nos permite mejorar la visibilidad, ahorrar energía y convertirnos en una ciudad más moderna y segura. Juntos lo estamos haciendo. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Un cálido sol de invierno Resuenan los gritos de reflejos alaridos en la noche que nunca me vio nacer Bien peinado en el espejo, enfrentando a este tipejo Amigo mío, ¿vos a quién ves? Para salir hay que mirar y hay que mirar por afuera Ya no importa el interior Vive, tenés que comprender No hay nadie que valga la pena Para arruinarte el corazón Novedamos ver lo caminado No olvidemos ver lo caminado Nos queda por seguir, si con dolor o sin dolor, igual me hubiese arriesgado, no me puedo arrepentir. Y la batuta que la molesta en mi cabeza, no para de tocar, hoy no para de cortar, en esta fiesta. No olviden moverlo captado, para saber cuánto nos quita. Nos queda por seguir, si con dolor o sin dolor, igual yo te hubiese amado, no me puedo arrepentir. ¿Acaso no lo siente a quien le ilumina el alma en la piel? Son desastre de sonrote, se puede caer. Y la batuta que la vuelta en mi cabeza, no para de tocar, esta fiesta. Bueno, vamos a meternos en noticias internacionales. Nos vamos a otro país, a República Verazategui. Como siempre digo, es un país, claro, no es la realidad del conurbano ni de Argentina. Es realmente increíble cuando uno lee los avances en algunas cuestiones, los logros y cómo se manejan, cómo pueden... Una veterinaria municipal, cosas que... Ni me hables, de todo, todo municipal, siempre el Estado presente. Pero es momento de hablar de tecnología y de aplicaciones que siempre, siempre, siempre nosotros hemos hecho mención. Yo, afortunadamente, vengo siguiendo la evolución de esta aplicación, Lazo, que la iba a explicar, pero se lo podemos preguntar a él. ¿Viste que vos decías que faltaban ocho días para que se vaya Macri? Sí. Eso es lo bueno. Lo malo es que faltan ocho días para que Patricio Mussi deje ser intendente y esa no es una buena noticia, al menos para nosotros. Él va a decir que sí. Patricio, ¿cómo estás? Diego Brancatellis en este magnete. ¿Cómo andás? No, no es mala noticia. Va a asumir mi viejo que... No, con respeto a tu viejo, claro. No, 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 claro. Agradezco mucho y algunas aclaraciones con la República de Berazategui. Nosotros usamos una remera que dice Berazategui, re-publica. Ah, tenés razón. Sí, es más, la tengo, la tengo, la tengo. Nuestra remera simboliza, bueno, toda una actividad cultural que tenemos, o sea, una agenda cultural pública, deporte público, recolección de residuos propia, agencia de viajes municipal, veterinaria, inmobiliaria municipal, bueno, el alumbrado es municipal, fabricamos las luces LED, pero, o sea, claramente no estamos en otro país, tenemos muchísimas dificultades como el resto del conurbano, pero bueno, ponemos mucho esmero en tratar de resolverlo. Exactamente, república, bien utilizado y, bueno, y ojalá sea un modelo a seguir, ya te lo he dicho siempre, no lo voy a reiterar. Contame, Patricio, bueno, ha sido furor esto que venís construyendo hace mucho tiempo, ahora con la presentación, tanto en Barcelona como, imagino, en Berazategui, en la ciudad, el lazo, esta aplicación que premia a los vecinos con acciones que no solamente son puntualmente de compra, sino que son de acciones también, no sé, de ir a vacunar, ir a presenciar. Premiamos buenos hábitos. Buenos hábitos, ahí está. Buenos hábitos. Lazo es una aplicación que premia buenos hábitos. En el caso de Berazategui, nos propusimos hacer jugar a una comunidad de casi 400.000 habitantes, que no es un juego, claramente, pero nos proponemos una especie de juego en el cual, descargándote tu aplicación, vos vas a tener un código QR y todos los días te aparecen desafíos, desafíos nuevos, ir al festival de jazz anoche, creo que hubo, o plantar un árbol. Bueno, entonces, para vos vas al festival, anoche hubo un festival, vos vas. Anoche hubo un festival de jazz que ya había y que siempre se hacían y que hoy, en este caso, anoche hubo uno y vos ibas y ganabas 25 lazos por llegar, llegás con tu QR, escaneás. Escaneás el QR y sumás lazos. Y sumás lazos por las festivales de jazz, o en este caso, de lunes a viernes por ir al mercado vecino, por practicar clases de hockey o cualquier otro deporte. En el caso puntual, en Berazategui, nos decidimos premiar a las mamás que controlan su embarazo. Esto lo vinimos probando durante todo el 2019, en una especie de scoring. Entonces, cada mamá que hacía una de las consultas que hace una mamá durante los nueve meses, que no son nueve ecografías solamente, sino que son análisis de sangre, de orina, laboratorios, vacunas. Cada una de esas acciones que la mamá hace durante los nueve meses le va dando lazos y con los lazos que junta, tiene cremas de antiestrías o cremas de caléndula o el ajuar o pañales para el bebé. Y nosotros logramos en este año de prueba la mortalidad infantil más baja de la historia de Berazategui y de la historia de nuestra ciudad, y por debajo de la media nacional y provincial, jugando. ¡Qué bárbaro! De alguna manera jugando. ¿Sabes qué? Entre todo esto grande, hago como un paréntesis. Me encantaría ponerme a tabular cuántos lazos te tocan por diferentes acciones. Me encanta ese momento de, no, 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 te damos 25. ¡Qué lindo eso! Hay algo que aprendí con la aplicación, que bueno, hay ya más de 8.000 usuarios, ya hay 8.200 descargas en 25 días, que hace que lo largamos para la gente. Pero lo que vamos viendo es que todo eso se va corrigiendo solo. Diego, con el tiempo te vas dando cuenta que por ahí había lazos, que había una acción que pagaba poco, entonces la gente no lo hace. O nos damos cuenta que hay premios que no se retiran porque estás muy lejos de alcanzarlo. Todo eso es lo que hace que las actualizaciones de la aplicación vayan corrigiendo el precio que uno le pone a la acción, ¿no? ¿Cuántos lazos paga entonces una consulta obstétrica? Bueno, la primer consulta paga 200 lazos y el festival de jazz pagaba 25. Bueno, o ayer también que hubo un festival de pastas a beneficio del hospital y bueno, dábamos lazos por ir a ese festival. Y el que planta un árbol en Berazategui paga lazos y si llevas las botellas de plástico o el cartón al ecopunto, te lo pesan y te dan lazos. Patricio, Celeste Mainetti, ¿por qué lazo? ¿Por qué se llama lazo? Mirá, hubo... Arranquemos por ahí, ¿no? Claro que... Hubo en realidad un estudio, hicimos Focus sobre chicos jóvenes. Primero utilizarían o no una aplicación municipal, qué premios les gustaría, y después elegían los nombres. En este caso nos gustó el lazo por todo lo que simboliza que cada una de estas acciones es un anti-Fortnite, ¿no? Primero tenés que salir de tu casa, no hay nada de estas acciones que pague. Digo, no, no hay... Todas las acciones tenés que hacer algo. Para ir a jugar al hockey vos te tenés que ir de tu casa, ir hasta la cancha, entrenar el martes, entrenar el jueves, jugar el domingo para adoptar un perro o donar sangre. Digo, este anti-Fortnite, digo, salir de tu casa, no hay acciones que no sean acciones reales. Y todo eso va generando un lazo porque además cada vez que vos sumás un lazo o te llevaste un perro, plantaste un árbol, lo compraste en el mercado vecino que es de emprendedores locales con productos locales. Claro. Entonces constantemente estamos fomentando y vienen escuelas y nos dicen no podemos pagar lazos porque vengan a comprarnos los productos de la fiesta de egresados. Pero sí, claro, nosotros los mandamos... Hay hasta voluntarios que ofrecen lazos por, digamos, por sus productos. Claro, nosotros en el caso del mercado vecino se resolvió más fácil. Nosotros desde el municipio los mandamos al mercado vecino, que es un mercado municipal, y el mercado se encarga de dar los premios. O sea, hacen canastas especiales y cada uno lo va dando. También en el caso de Berazategui sumamos incidentes de la vía pública. O sea, si le sacás una foto a una lámpara rota o a un bache, te paga lazos. Eso se corrobora, se arregla, y una vez que cambian la lamparita, las 24 horas, o porque estaba titilando o porque no andaba, o sea, por haber avisado que había una lámpara que no andaba, sumas lazos también. Bueno, pero para acá puede haber gente que si tiene tiempo hasta puede salir a juntar lazos y se transforma en un casi empleado municipal voluntario. Y mirá, es un juego colaborativo. Es un juego colaborativo. Yo comprendí que Waze es un juego colaborativo en el cual estás totalmente actualizado porque te están diciendo los usuarios que en ese lugar hay un bache, y eso no se discute porque lo dicen todos. No lo dice nadie. O sea, no lo dice uno. Lo dicen todos, pero ninguno. Entonces, esto, creo que el Estado es por excelencia un juego colaborativo. Y en este no tenés un poco así de temor de que te exponga mucho, digo, es un riesgo también, ¿no? Al contrario, porque se supone que yo represento todas y cada una de las voluntades de todos y cada uno de mis vecinos, cosa que es muy difícil. Por eso. Pero que, y bueno, pero por ahí pasa entonces la ciencia y el misterio de la política. ¿Cómo entonces represento a todos y cada uno de mis vecinos en lo que ellos van deseando? Bueno, en este caso, sus deseos, sus acciones las van a ir mostrando, van a... Nosotros proponemos acciones, pero los vecinos van participando y se avisan que hay un bache, se avisan que hay un pocio, se avisan o que no les gusta practicar tal deporte porque no van o no van cuando hacemos jazz y sí van cuando hacemos tango. Bueno, en el fondo lo que estamos haciendo es construir y dar respuesta a la voluntad de la gente, a los clics que ellos hacen. Claro, está clarísimo que para pasar a esta ciudad así, digamos, y a esta voluntad popular tiene que haber una decisión política de querer hacer, de querer solucionar, que me parece que es la palabra clara. Mira, yo podría, perdón, podría no querer enterarme que hay un pozo de bache, ¿no? O mirar para otro lado ante una necesidad. Sí, el vecino va a decir, mira, acá hay un bache hace un mes, seguramente Patricio no sabe porque o no le avisaron, bueno, es hasta que lo ves, cuando lo ves, y bueno, ahora sí lo vi, me hice cargo, entonces lo tengo que arreglar. Pero la verdad es que el bache está siempre. Arrancaste recorriendo en bici, ¿no? La ciudad, ¿qué días era? Lo hago tres veces por semana y a partir de andar en bicicleta, que fue algo que por ahí hacía en Córdoba o en Mar del Plata o si me iba a otro país y no lo hacía en mi ciudad, y nada, recordé que primero los olores de andar en bici cuando era pibe que iba a la escuela y segundo que cuando andaba en bici en otro país o en otra ciudad me la pasaba mirando cosas para traer a la mía. Y después mi ciudad andaba en auto mirando WhatsApp. La bicicleta me hizo ir a un colegio un día de semana cuando no hay acto y darme cuenta que las señas están con otros problemas que el día del acto, meterme en una casa un día de semana y darme cuenta que su problema es un pedazo de vereda que le falta o la lamparita apagada. Y ahí empecé a sacar fotos a los incidentes, entonces empecé a pensar cómo la gente me podía ayudar a no tener mil inspectores por toda la ciudad si la gente es la inspectora y me puede sacar una foto y mandarla y eso es buena leche. Además si lo podemos probar y hacer de eso un sistema, entonces me sacás la foto al bache, el bache llega a un centro de operaciones municipal que no solo ve la foto, lo arregla, lo manda arreglar, te avisa que va a tardar un mes, dos meses, y cuando está te manda la foto y además sumas lazos. Impresionante. ¿Hay conocimiento de algún municipio conocido que haya aplicado esta aplicación? O sea, la aplicación es nueva, es tuya y demás. La tuve que inventar y la tuve que construir con programadores municipales, es una idea vía, pero porque nació de la necesidad de un intendente o de alguien que administra o una ciudad o una empresa, porque es aplicable una empresa, vos en una empresa podrías pagarlo por ir en bicicleta o por reciclar el papel, y en otros países por ahí lo que les llamaba más la atención en España era mucho más dirigido hacia otras conductas, como por ejemplo usar bicicleta o el tema de la basura. ¿De acuerdo a la problemática de cada uno? ¿De acuerdo al problema de cada ciudad y de lo que es? ¿Pero no conoces otra aplicación en otra ciudad del mundo? No, no existe porque existe, se refiere a incidentes, pero nunca, jamás, ninguna que te dé un scoring y jamás que luego del scoring, digamos, puedas elegir el premio en una especie de vidriera virtual. ¡Qué orgullo! Estoy muy contento porque además tardamos mucho, casi tres años, en poder terminarla y ahora hay otros intendentes colegas de acá de Buenos Aires y de otras provincias. ¿Y qué haces ahora? ¿Se comparte o...? Sí, se comparte porque es una aplicación, le pueden poner el nombre que quieran a los demás intendentes colegas, a todos les dije que se pueden llevar la aplicación y usarla, nosotros les vamos a enseñar cómo se usa. Las intendencias de Cambiemos es bajate la aplicación por 1.500 masiva. No, es una marca blanca, la tuve que patentar a nombre mío, se la regalé a la Municipalidad de Berazategui y hasta en mi regalo y donación dice que si alguna vez algún municipio me va a pagar a mí por usar esta aplicación, van regaladas siempre para la municipalidad. Lo que yo te decía es que algunos municipios le van a cobrar a los usuarios para bajarse la aplicación, digo, porque no tiene esta mirada de todo público. De Estado presente. Claro, Estado presente. Les molesta esto. Yo creo que acá hay una realidad y por qué en Argentina tuvo que haber nacido esto. Primero porque hay estados presentes en Argentina, sean mejores o peores, hasta el... digo, todos los municipios tienen deporte gratis, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, otros poco y otros muy poco, pero en general el Estado argentino tiene servicios de salud gratuitas en todos los municipios, de deportes, de cultura, y esto en otros países no existe. Vos no vas a Europa y te metés en un museo gratis, ni te subís a ningún lado gratis, te cobran. No hay festivales gratuitos generalmente, entonces, y mucho menos que te atiendan en un hospital gratis o te hagan brackets o te hagan tratamiento nueve meses de un embarazo totalmente gratis. Entonces, primero tiene que ser un Estado argentino. Y segundo, noté que el mercado, el mercado le paga a la gente por los hábitos con algunas cosas que son más palpables. Entonces, por comer hamburguesas, que no creo que es un buen hábito, te paga con una cajita feliz, te da un juguete. Entonces vos vas adquiriendo un hábito, porque el nene tiene un juguete en la mano a cambio de comer esas hamburguesas, y bueno, el mercado te da un juguete y nosotros, que queremos, proponemos buenos hábitos, o decimos que es bueno que hagan deporte, que es bueno que planten un árbol, que es bueno que participen en política, que es bueno que se informen, y a cambio, ¿qué te dan por adoptar un perro? A ver, nada, que te van a premiar Dios cuando te muera la cajita feliz, el ataúd, entonces. Entonces, o si no, tenés que estar bien con tu conciencia, ¿no? Porque ayudaste al prójimo, y está bien, claro que está bien, pero si además ese reconocimiento me lo das con una remerita que diga yo adopté un perro de 10 años ciego, y bueno, dame un reconocimiento acá también, déjame una cajita feliz en vida y no que todo sea. Si no, el mercado te lleva para otros hábitos, porque te los premia con algo más palpable. Claro, clarísimo. ¿Y esos premios qué son, por ejemplo? Mirá, en el caso de las mamás embarazadas, eligen, tienen cremas antiestrías, cremas de caléndula, ajuar, pañales para el bebé, después por llevar las botellas a los ecopuntos, canjeas por pelotas, por una pava eléctrica, por cuadernos, por cargadores de celular, por auriculares. Si es por practicar deportes, los premios son ropa deportiva, calzas, zapatillas, siempre relacionados a la actividad que realizás, salvo estos genéricos como venir a la feria del libro y bueno, vas acumulando lazos y los premios ya te digo. Cada tantos lazos podés retirar premios. Claro, si entras a Lazo, que te lo podés descargar, vas a ver desafíos del día y los premios a canjear. Cuando ves los premios a canjear ves que 800 lazos es una pelota de fútbol, 400 lazos es un cargador de USB, 400 lazos es una gorra, 1000 lazos es un termo y bueno, y así vas buscando el premio y vas, lo retirás y con el QR te lo compras. ¿El QR que vos tenés tatuado qué es? No, el QR que tengo tatuado es el mapa de Berazategui. Ah, es el mapa de Berazategui, lo sabía, digo, me había visto y percibí un tatuaje pero no sabía qué era. Me dice, es un QR que te lleva a ese mapa de Berazategui, es un mapa que dibujó un chico que se llama Juan Berto, que simbolizó a toda la ciudad y la verdad es que quería algo que me represente o que represente a Berazategui en mi cuerpo o en mi brazo y era todo, ¿no? Desde el municipio, la obra, nada, todo Berazategui me representaba entonces elegí tatuarme el mapa entero de Berazategui. La última, acá me están corriendo y te agradezco mucho por el tiempo que nos brindaste pero, ¿qué vas a hacer ahora, Patricio? No te imagino afuera de... No, afuera para nada. Primero, terminando la intendencia, después de casi nueve años es un montón de tiempo, más otros ocho que yo fui secretario de gobierno, o sea, tengo 20 años de funcionario público y lo único que dejo es el cargo, quiero perfeccionarme, me parece que tengo mucho para aprender, no sé hablar inglés, me gustaría aprender a hablar inglés, no sé por qué tendría que renunciar a no saber comunicarme en inglés, no lo oigo decir, Payo, sino de poder entender, leer algunas cosas y capacitarme más allá de Cataluña, ¿no? Donde a veces quiero escuchar a alguien, o me quiero dar a entender y quiero explicarle lazo a una intendenta australiana y no sabía cómo. Bueno, me gustaría aprender de inglés, capacitarme, voy a ser papá nuevamente en febrero. Ah, qué bueno. Y hacer algunos cursos de Big Data, de comunicación digital y hacer política y estar acá en Verazategui ayudando a mi viejo porque no me va a dejar de importar. Voy a seguir pedaleando por Verazategui sin ser intendente y también me quiero tomar un tren de vez en cuando. ¿Y por qué no en la provincia? No, pero no tiene que ver con eso. Yo, en este caso puntual, creo que además Axel, en la provincia de Buenos Aires, tiene unas ideas maravillosas y está armando un gran equipo, en este caso puntual. ¿No te llamó Axel? No, no charlamos, charlamos muchísimo, sí me llamó y conversamos y me hizo millones de preguntas, como sé que se las hizo a todos los intendentes, preguntándonos y sí, invitándome a participar con todas mis ideas, así me lo dijo. Así que seguramente voy a estar aportando todas mis ideas en el gobierno provincial y en donde sea, simplemente no voy a tener un cargo porque necesito ir allá, ¿no? Y necesito tomarme un tren con mi hija. No quiere exprimir a las personas. Realmente, te lo digo, quiero ir a Morón un día, pero no a visitar al intendente y que me lleve a comer a un lugar y me dé el alfajor de Morón. Ir a Morón un día con mi hija en tren, como a veces me tomo un tren cuando voy a otro país y nunca me tomé un tren acá. No usé nunca la SUBE. Hace ocho años que no cargo nafta. Entonces, a veces, nos acordemos algunas cosas que a mí me van a hacer, además, mucho mejor como político, porque yo soy un político y voy a seguir haciendo política. Y creo que necesito también cargar la SUBE y ver qué hace un vecino cuando va a cargar la SUBE. Patricio, muchas gracias por estos minutos. Sabes la admiración, ¿eh? Gracias por compartir esto y éxitos. A disposición siempre. Gracias por las palabras. Chao, chao. Un abrazo grande. Patricio Mussi, intendente de Berazatey, hasta el 10 de diciembre. Después, asume su padre, Juan José Mussi. Los problemas de mi vida los convierto en flor. Me los fumo con amigos solo queda el olor. Si el dolor me paraliza ya no voy a sufrir Un amigo tendrá flores para compartir Mira el sol, brilla más Y mi flor, crece más Los problemas de mi vida los convierto en flor Me los humo con amigos, solo queda el olor Si el dolor me paraliza ya no voy a sufrir Un amigo tendrá flores para compartir Los problemas de mi vida los convierto en flor Me los humo con amigos, solo queda el olor Si el dolor me paraliza ya no voy a sufrir Un amigo tendrá flores para compartir Debajo de la alfombra o en un viejo cajón Desde la Municipalidad de Villageser A través de la Secretaría de Turismo Agradecemos a todos los que han llegado En este año Dice, es el fin de año que se acerca Y Villageser le agradece a todos los que han sido parte del año En Villageser vieron que hubo actividades Todo, todo el año Es bueno este saludo de la ciudad Para los visitantes Que a lo largo de este 2019 Han sido parte de un año Con muchísimo, con muchísimo Por disfrutar en esa ciudad Y ahora van a estar profundizando el desarrollo En campañas de redes sociales Con el hashtag Vamos todos a GESEL Con influencers, con instagramers Con gente de Facebook Para la campaña de verano 2020 La Secretaría de Turismo Se propuso el objetivo de llegar a la mayor cantidad De personas posibles en redes sociales Con contenidos interesantes Para potenciales visitantes de la ciudad Numeral O sea, hashtag Vamos todos a GESEL Es lo que van a proponer Desde ahora una estrategia comunicacional Con redes sociales Basada en el humor Pablo, Pachu Todos los que han sido clásicos En los programas de mayor rating Como Showmatch Que van a reinventarse Dicen en las redes sociales Y ser parte de la campaña De GESEL 2020 Hay veranos divertidos Con calor Con playa Con agua Y con historias Que te sorprenderán Seguinos en las redes Y prepárate Porque este verano Vamos todos a GESEL Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Academad Cámara Argentina De medios audiovisuales digitales En la música Todos los sentimientos Vuelven a su estado puro Sin límites Sin fronteras Desde la ciudad de Buenos Aires Transmitiendo las 24 horas Por fibra óptica Conexión abierta Tu medio audiovisual Atención La fábrica Llega a El Palomar Si En el mes de septiembre La fábrica Inaugura un nuevo local En Misiones 6522 El Palomar Entérate de cuando Es la fiesta de apertura En www.lafabrica.com.ar La fábrica Compartí algo rico Noticias día por día Una hora donde las noticias Se mezclan con poemas Y un toque de humor Claudia Anchil Junto a un equipo de profesionales Toman el comienzo de la tarde Y la liberan de todo formalismo Escuchalos Todos los martes A las 14 Por Radio Conexión Abierta Donde vos estás Franco Salomone En Conexión Abierta Presenta Charla Confidencial Un programa periodístico Que te propone diversos enfoques Sobre la cultura La economía La política Y distintas problemáticas sociales De nuestro tiempo Bajo la conducción Del periodista Franco Salomone Todos los jueves A las 14 Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Conexión Show Cultura Espectáculos Humor Y actualidad Entrevistas a las figuras Más destacadas Del cine Teatro Y música nacional Con la conducción De Ale Peñalba Todos los sábados A las 13 Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Super Conectados Ganador del Martín Fierro Digital 2018 Como mejor programa de radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Conexión Abierta Una propuesta más De la Universidad Abierta Interamericana 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Desde la ciudad de Buenos Aires Transmitiendo las 24 horas por fibra óptica Conexión Abierta Una nueva opción en radio Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy, más que nunca Tu medio digital audiovisual Chicas, quieren rock Pero claro ¿Dónde más que en la rosada no se mancha? Que no te corten las piernas Escuchá lo que tenemos para vos ¿Quieren rock? Queremos ¡Gracias! Aposté todo al trece Y la bola giró Confié en mi instinto Pero no vi ese paredón Un calavera Mascando sal Lleno de amuletos Para ahuyentar Tanto desastre La suerte se mató Cuando la invoqué Ella se inmoló Pude ser libre Solo cuando entendí Si el destino fue escrito No habrá libertad Prefiero tomar envión Y saltar Sin temor A romperme el corazón Caminé con las sombras Conocí el dolor Escribí este cuento de acá Una nueva banda se presenta en la rosada no se mancha Severino Y así suena Con este acústico que presentamos en vivo han venido Y esto es lo que nos encanta Y cuando lo valoramos Y lo agradecemos Bandas que En un horario difícil En horario laboral Complicado Y más viene con el bajo Viene con el teclado Viene con la guitarra Todos presentes Y bien predispuestos ¿Cómo le van? A Nacho Nico Diego De Severino ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes Bien Banda de 16 años ya de antigüedad Zona Norte Me contaban Zona Norte Específicamente Si dicen Somos una banda de Como uno dice De Urlingam Si somos de Zona Norte Pasa que es espaciado Ah son de diferentes lugares San Isidro, Becker, Virreyes Toda la línea ahí Del Norte Del Mitre Exactamente Del Mitre Exactamente Bueno ¿Cómo están? ¿En qué momento Encontramos a Severino En el momento de conocernos? Este año estamos Presentando un EP Este es el primer El que escuchamos recién Es Jetta Es el primer tema Que lanzamos Como sencillo Vamos a lanzar Los cuatro temas Independientemente Y al final Los vamos a unir Todos en un EP Vida, Fiebre y Acciones Vida, Fiebre y Acciones Se llama el EP Muy bien Estás informado Sí, sí Muy bien Ese es el título Que decidimos ponerle al EP Quizá hay alguna sorpresa Y metemos algún temita más Pero la idea es meter Cuatro temas Como sencillos Y después unirlos todos En un EP Hace un mes También lanzamos Un videoclip De este tema Jetta Lo pueden encontrar En YouTube Quedó bastante bueno Y estamos craneando Un nuevo videoclip Para otro de los temas Son dos laburos distintos ¿No? Los temas Para después hacer un EP Y los videos Que tienen ambos Su construcción Y su laburo Porque No es que te desligás Del video El video también Tiene mucha importancia Más que nada En el año 2019 2020 Donde los videos Tal vez se ven más De lo que se escucha ¿No? Digo Yo tal vez Al imaginarme En mi actividad Yo veo mucho video Y no sé si escucho tanta música Veo video de música Claro Y es importantísimo hacerlo Hace un tiempo Nos dimos cuenta Que tener una banda Viste No alcanza Solamente con Hacer música Exacto Componer tus canciones Hacer lo que te gusta Sino que Tenés que ir cubriendo Otras Otras partes Que tienen que ver Con esto de hacer videos Moverse bien En el ambiente De la prensa Pegar buenas fechas Y todas esas cosas Un poco como músicos Se nos escapan Y por suerte Este año Empezamos a trabajar Con un equipo De gente más grande Así que nosotros Nos podemos dedicar Más a lo que es La música La música Y de esa composición ¿No? Veo como que hay Una búsqueda De algo Entre los tractos Entre ir a conceptos ¿No? ¿Trabajan Esa temática? Sí Este EP Que estamos lanzando Es conceptual Bueno Si ven Las portadas De los temas De los sencillos Son cartas de tarot Cada una de las cartas Representa un momento De la historia Del protagonista Que es el muchacho Que está cayendo En la carta De Jetta No voy a adelantar Mucho de esa historia Porque está bueno Que cada uno Lo interpreta a su manera Pero cada carta Va a ir mostrando Parte de esa historia Wow ¿Podemos? Sí No, no, eso Digo Más allá de conocerlos Vamos a seguir charlando ¿Podemos escucharlos En este formato acústico? Sí, vale Los voy a transmitir En vivo Por redes sociales En Instagram Así que vamos a empezar A escuchar también Después Desde donde nos van Visitando Y escuchando Ya estamos transmitiendo En directo Entonces Severino Ahora vamos a subir fotos Voy a ir mostrando fotos A ustedes Pero que ahora tienen en vivo Bueno Este tema Se llama Grito Nocturno Se lo dedicamos En partes A Severino Di Giovanni Que fue Una personalidad importante En la historia mundial Él fue un anarquista Que vino Llegó acá A la Argentina En la década del 20 Escapando del fascismo De Mussolini Llegó acá También le debemos El nombre de la banda A Severino Di Giovanni Aunque no somos anarquistas Compartimos mucho De sus pensamientos Desde la revolución Él cuando llega a la Argentina Encontró Un país Sometido Y también Incluso Él escribe Tenés un aire De Giovanni Y vos Podría ser Hasta el nieto Tengo descendencia Tano Sí, está muy bien El tipo también Remarcó Que Latinoamérica Estaba sometido Viste Vemos Después de los años Pasó otra dictadura Acá en Argentina El quilombo Que hay ahora en Chile Digamos Todas esas Cuestiones Él las fue Adelantando En esa época Así que bueno Vamos a tocar este tema Grito Nocturno Se lo dedicamos a Osvaldo Bayer Y a Severino Di Giovanni Tres Pa Ir a otra vida Otros tiempos Otros héroes Pero el mismo lugar Una grieta dividía Como siempre El suelo que hoy pisa Eran dos mundos Enfrentados Buscaban la gloria Aves negras Del sacro imperio Contra liras rebeldes Un extranjero Un extranjero De sombrero negro Sus ideales Sembró En sordecía Como la dinamita No conocía el temor Cuanta fiebre El ardió En la inmensa Oscuridad El sol Enmudeció Y por fin Bajó En antorcha Se convirtió Despertar Despertaré Y seré Vida Fiebre Acción Un grito Nocturno Dinamitándonos Es mi sueño Derrocar al rey El miserable reptil Se arrastró Con sadismo inquisidor Su irreductible hostilidad Trató En destruir Nuestras almas La resistencia Hizo bandera Empoderando Sus sueños El sol El sol Enmudeció Y por fin Bajó En antorcha Se convirtió Despertaré Y seré Vida Fiebre Acción Un grito Nocturno Dinamitándonos Despertaré Y seré Y da Fiebre Acción Un grito Nocturno Dinamitándonos Y lo atraparó Y fusilaron Y fusilaron Pero nunca Pudieron La antorcha Apagar Despertaré Despertaré Y seré Y la fiebre Acción Un grito Nocturno Dinamitándonos Despertaré Y seré Y la fiebre Acción Un grito Nocturno Dinamitándonos Es mi sueño Derrocará El rey Un grito Un grito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hasta ahí llegué Y ahora quiero saber Interesantísima la vida Interesantísima, sí Mientras se escapaba La policía federal En el Teatro Colón Entriendo panfletos La voladura de los diferentes bancos Estaba con la vida de él Y usted con la música atrás Fue muy cinematográfico todo, ¿no? Sí Es que la vida de él fue así, ¿viste? Fue como una novela No digo la vida de él Sino yo leí, repito, el libro de Osvaldo Bayer Que Severino estuvo cuatro años acá Y en esos cuatro años hizo cosas tremendas Como hacer Irrumpir un acto fascista En el Teatro Colón Exacto Y él revolió panfletos Asesinos En contra del fascismo, obviamente Lo que hicieron No, me parece que esa misma noche Lo detuvieron a él Y fue la primera vez Que estuvo preso acá en Argentina Pero al rato lo liberaron Y siguió haciendo un quilombo tremendo ¿Y cómo hacen para, digamos La música de Severino? Esto está encasillado Esta partecita en esta historia Y después, ¿cómo? De ahí en más que hay De Severino en rock, en música Sí, nosotros somos una banda Bastante espontánea Eso quiere decir que, por ejemplo En la composición Depende de cada uno de nosotros Si traigo alguna idea Sí Somos una banda abierta En cuanto a Recibir esas ideas Y empezar a componer Quizá en la sala ¿Son solo ustedes tres? No, somos cinco en total Somos un quinto ¿Qué te decía? Bueno, capaz que uno de nosotros Tiene un tema armado Lo lleva a la sala Y se toca Y quizá la otra semana Viene con otro tema O mismo las canciones Pueden surgir en la sala En zapadas Así que en ese sentido Como decía Somos una banda espontánea Incluso voy a contar algo Medio que Entre nosotros A ver Sí, sí, sí En el videoclip No nos escucha nadie acá En el videoclip No sabíamos Qué íbamos a hacer O sea, nos juntamos en una casa Esperamos a que llegue el director En mi casa En la casa de Nacho Y el director dijo Bueno chicos El video va a ser así Vos vas a estar al frente Y así empezamos a probar Y bueno Surgió de una manera Así como espontánea Si bien Nuestro amigo director Ale Alvarenga Estuvo craneando eso Nosotros no sabíamos Qué iba a pasar Y estábamos abiertos A esa posibilidad Y quedó espectacular O sea, eso nos gusta Viste Y lo remarcamos Que somos una banda Como espontánea Que les gusta esto Y Clave este Este órgano Piano Teclado Me quedé como medio hipnotizado Por un momento Mirando Cómo iba automáticamente Y cambiando todo ¿Cómo es Componer? ¿Cuál es el elemento Que más defina una canción? Qué buena pregunta Y son varias partes Digamos O sea Está la letra Después está la armonía Y la melodía Pero digamos Nosotros no tenemos Como un librito Siempre fuimos probando De diferente manera Qué sé yo Hace un tiempo Yo por lo general Escribía las canciones O las letras A partir de De algo que Una canción Una armonía Que ya Ya tenía Y a partir de un momento Empezamos a probar De otra manera Quizá escribir Primero la letra Y después ponerle música O las dos cosas a la vez Y ahora estamos Un poco más enfocados A A la melodía ¿Sí? Que es algo muy importante En una canción Por lo general Si vos escuchás una canción Y te la quedás cantando Es que La melodía es buena Entonces Apuntar a eso Es como Algo importante ¿Lo podemos escuchar? ¿Hicemos charlando? Sí Dale Así disfrutamos la música Vamos con Severino Bueno Este tema Se supone que va a estar Ya mañana En las plataformas Digitales Tanto ruido Es la tercera carta Del tarot Donde se da Una batalla Ahora vamos a hablar De eso Ahora vamos a hablar De eso que ya estuve mirando Bien Vamos 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 Un, dos, tres Baja Tanto ruido Tanto ruido Tanto ruido Tanto ruido El tiempo se movió deprisa Tembló el piso Aquellos días Se descubría Tu corazón En lo profundo Un clamor Un nuevo libro Se abrió Y leíste Todo entre líneas Supiste ser El amor Entre tanto ruido Nos preguntábamos ¿Por qué? Porque a nosotros Porque a vos Si sanarán las heridas O si calmará este dolor Pude sentir Ahí la fe Una energía Brotó Entonces Tras las cortinas Un espejismo Un sol Entre tanto ruido Todas las vertientes Se fundieron En un océano Por vos Tus ojos Cerrados Fueron La revelación Del momento Más incierto Entre tanto ruido De esta batalla Hoy nos queda Solo un recuerdo Una marca El vestigio Del desasociero Tu alma Se desnudó Curo y cerró Nuestras heridas Cantaste mil Melodías Entre tanto ruido Todas las vertientes Todas las vertientes Se fundieron En un océano Por vos Tus ojos Cerrados Fueron La revelación Del momento Más incierto Entre tanto ruido Es la fuerza Inagotable De tu corazón Que vive Gratiendo Porque Ya No hay ruido Oh 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 Muy bueno, muy bueno, Severino. Bueno, para agradecerles y también ir cerrando esta hermosa nota que para mí me abre una puerta también de leer la historia de Severino fusilado en 24 horas nada más. Cuando lo detienen... No tuvo el derecho de tener un abogado. No, tuvo un abogado que dice que fue el teniente Juan Carlos Franco, un militar, que hizo una... Muy bien, exactamente. Lo corrieron, perdió su cargo jerárquico en el ejército, fue desterrado, se tuvo que ir del país, y él en 24 horas lo terminaron fusilando, él a gritos de viva la anarquía, y rechazando un café que había pedido dulce, dijo, bueno, será el próximo dulce, es este Samargo. Muy interesante, digo, lo musical y lo histórico. Qué lindo de levantar esa... Y hacerlas permanentes. La música tiene eso, ¿no? Qué bueno. Poder hacer algo eterno en un sonido. La verdad que cuando lo empecé a leer a Severino y Giovanni, él escribió un montón de cosas. Él era escritor, bueno, era periodista. Hay tres que escribieron de él. Está... Osvaldo Bayer, Felipe Piña, mitos de la historia argentina, y Roberto Ard también. Claro, Ard hizo la red... Dice que presenció el fusilamiento. Sí, sí, sí. Exactamente, la contemporánea. ¡Guau! Increíble. Qué groso. Bueno, felicitaciones. Quiero saber algo. En cuanto a la banda, sí. Dale. Hablábamos de las cartas. Sí. Estuve ahí viendo... No vi la carta de ruido, pero sí vi la de Jeta, que es este hombre que está como cayéndose, ¿no? Después la otra que es el que agarra un fuego. Sí, sí. ¿Verdad? Que esa es la de grito nocturno. ¿Cómo llegan? Porque no estoy... Quiero asociar a ver esta historia de Severino con las cartas del tarot. ¿Cómo llegan a eso? Bueno, en partes, como te decía antes, como somos una banda espontánea, las ideas van saliendo de esa manera. Teníamos 12 canciones para empezar a grabar este EP. Empezamos a laburar con un productor, Marcelo Telechea. Le mandamos un cariño enorme. ¿Mandado? Y él, bueno, nos dijo, de estas 12 canciones voy a elegir cuatro. Hagan un EP de cuatro temas. Y medio como en el minuto de descuento entró el tema número 13, que no tenía letras, solo tenía música. Y como estaba en el número 13, anotado en una pizarra que tenemos en nuestra sala, le quedó yeta. Y, bueno, es una canción que habla un poco de una persona que le reza tanto la suerte que la suerte decide suicidarse o matarse. Y ahí él se da cuenta que él es el protagonista que escribe su propia historia. Se olvida un poco del concepto de que el destino está escrito. Y empieza a vivir su vida libremente. A partir de esta concepción de la suerte, salió la idea de generar estas canciones y este EP en torno a las cartas del tarot. Bueno, empezamos a investigar, ¿no? Cada carta de tarot tiene un significado, mucha simbología. Y esa simbología, nosotros, nos encantó como empezar a cranearlo y, bueno, inventar nosotros nuestras propias simbologías, ¿no? Y cada carta para nosotros representa muchas cosas. Quizás no valga la pena contar en detalle, ¿no? Porque está bueno dejarlo a libre interpretación. De quien lo mire y cómo lo percibe con su propia historia también. Claro, muy bueno. Chicos, próximas presentaciones de ustedes, así, Severino, como banda y ya despidiendo el año, ¿tienen todavía en 2019 alguna fecha agendada? No, ya 2019 cerramos. Chao. Y estamos con ganas de abrir a PUL el 2020. Seguramente en enero toquemos en Zona Norte, gratis. En general nuestras fechas son gratuitas. Tocamos hace muy poquito en una birrería de tigre muy copada. ¿En Berlín? ¿En Berlina? No, en Berlina tocábamos hace unos meses. Eso, pero en realidad se llama Jack Flash ahora. Sí, volvió. Sí, eso queda en Martínez. Este lugar de tigre se llama Amor a Primera Birra. Amor a Primera Birra, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Tiene un patio cervecero enorme. Muy bueno, muy buen nombre. Es un lugar espectacular para tocar. Y bueno, vamos a ver si podemos empezar el año ahí. No está confirmado, así que síganos por las redes. Severino acaba de destacar que se escribe con C, B, corta y con Y. Sí. No se escribe con... Podrían ir a Mercy. A Mercy. Tendrían que ir a otras. A Mercy. Muy buena en Ingeniería Mashuit. Ah, mirá. Sí. Sí, dale. Después te les pasamos. Les pasamos. El contacto del dueño. Del dueño, que medio rata el dueño, pero... Mercy, dale, vamos. Mercy. Chicos, gracias por venir. Nos vamos a ir con un tema de ustedes de disco. Así escuchamos la banda completa. Sí, buenas. No hay fechas. Tenemos C, Severino, con B, corta y griega. Hermosa historia. Muy buen tema. Muy buenas voces los dos. Gracias. Felicitaciones. Y ahora los siguen. Hemos descubierto una hermosa banda. Les dejo unos discos. Y nos dejo unos discos con todo gusto y placer. Gracias por venir. Gracias. Chao. Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Dicen que el lobo estaba ahí, agazapado en la sombra. Esperando una ilusión, te lo saqué de ese embrollón. Y yo que andaba por ahí, fui su mejor carnada. Él usó mi paladar, con muecas de sorbitata. Por la cuerda floja, caminamos, despreocupados del tiempo. Ventajeando a las alturas, fue criaturas grotescas. Esta ceremonia de dos almas sin memoria. ¿Cómo se puede recordar algo que nunca pasó? En la luna me encontré, con el alma enredada. Torturado por la maña, inesperado en la oración. Madrugada, madrugado, por un lobo desquiciado. Desesperado por venderle su alma desaboninando. Es la ceremonia de dos almas sin memoria. ¿Cómo se puede recordar lo que nunca pasó? No te pierdas el próximo bloque. Ya seguimos con La Rosada No Se Mancha, con Diego Brancatelli. Parque de la Unidad Nacional. Ya inauguramos el parque más grande de la región. 5 hectáreas, con instalaciones gratuitas para toda la familia. Carrusel, anfiteatro, pista de skate bike, cancha de fútbol, playón multiusos, caniles comunitarios, sector de calistenia, juegos y circuitos deportivos. Además, cuenta con 100 cámaras de videovigilancia, para que puedas disfrutar tranquilo y seguro. Te esperamos en Avenida Calle Real y España, en Libertad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia, Gustavo Menéndez. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresá a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Renovar el alquiler siempre era una preocupación. Cambié inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo. Y no quiero que haya más especulaciones. Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros. Entonces la municipalidad nos acompañó. En Berazategui, creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar En Almirante Brown, estamos instalando más de 3.000 nuevas luminarias LED en las principales avenidas y calles de centros comerciales. Este nuevo sistema de iluminación, que reemplaza viejas luminarias por paneles de tecnología LED, nos permite mejorar la visibilidad, ahorrar energía y convertirnos en una ciudad más moderna y segura. Juntos, lo estamos haciendo. Municipalidad de Almirante Brown. Todos somos Brown. Soy Verónica Magario, Intendenta de La Matanza. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Superpodemos, el programa de precios accesibles. Si querés más información, ingresá a www.lamatanza.gob.ar. Matanza, avanza. ¿Conocés las nuevas ciclovías? En Verazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocés el proyecto completo ingresando en www.verazategui.gov.ar barra ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Verazategui. Avanza la histórica obra de pavimentación de la Avenida Espora. Avanza la infraestructura de saneamiento en Almirante Brown. Esta obra beneficiará la vinculación y circulación vehicular de miles de vecinos de las localidades de Longchamps, Glew y Ministro Rivadavia y de toda la zona sur del distrito. Estamos realizando junto con el pavimento importantes trabajos hidráulicos para un mejor escurrimiento del agua de lluvia en la zona y trabajos de iluminación con tecnología LED. Avenida Tomás Espora. Juntos lo estamos haciendo. Municipalidad de Almirante Brown. Todos somos Brown. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Todas las bandas, todo el andar, todo lo nuevo y destacado está acá, en La Rosada No Se Mancha. ¿Dónde lo vas a escuchar si no? Prendete a conexiónabierta.com.ar y escuchá lo mejor del rock argentino, de la mano de los que saben. La Rosada No Se Mancha 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 la realidad es que no es que andás hablando con todo el mundo como me gusta el jazz sobre todo el jazz que es un género que en general da miedo no es propio tampoco del país no es del país y además como es una música que tiende a innovar permanentemente quizás uno lo asocia a un grupo de sonidos o de instrumentos si algo siempre lejano que no es propio en todo sentido exactamente pero como nosotros agarramos un género que que si nos es propio de alguna manera porque aparece en las películas casi todas las películas y hacemos melodías que son medianamente agradables cantables sin tanta improvisación que te lleve para la desconcentración claro bueno una buena onda digamos mira me pasa algo al escucharte y al ir viendo diferente información como vos decís vos si yo salgo por la calle a buscar fanáticos de una banda de rock voy a encontrar 3 de cada 5 7 de cada 10 si hago buscar gente que le guste el jazz va a ser 3 cada 100 o sea va a ser muy difícil sin embargo es de lo que el jazz es de lo que más captación de público tuvo veo es que es el de las bandas que nosotros invitamos que nos interesa difundir y darle lugar y eso es el que más seguidores trajo tal cual es el que llenó lugares es el que convoca digo hay un nicho que es proporcional a la participación digo yo creo que lo que lo que tiene muy bien acaparado es ese lugar lo que nosotros tenemos es algo que le puede gustar para un pibe de 13 años como a un señor de 80 y eso no sé si cualquier género lo tiene como el folclore sí también es un género que lo tiene el folclore nuestro que vos vas a una peña o lo que sea y ves gente de todas las edades claro bueno acá pasa un poco lo mismo es un ATP digamos el jazz que nosotros elegimos y también porque incluimos el cine entonces quizás viene gente del palo del cine claro o gente del palo del humor porque nosotros metemos humor ¿qué tipo de humor meten? ¿qué hace? un poco de humor absurdo y un poco no sé sketch tratamos de de hacer cosas divertidas con escenografía y con vestuario un poco de estilo Leloutier viste o sea hablando y tocando y interactuando con con la gente tratamos de hacer que el espectáculo sea un momento agradable para reírse y pasarla bien qué barro podemos escuchar algo de de la banda de París Jazz Band o París Jazz Club Club exactamente para ser correctos en lo que decimos y presentamos ché y por qué París Jazz Band no digamos que hay no 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 hay ningún problema porque te lleva a eso te lleva a sí te lleva a decir París Jazz Band pero en realidad París Jazz Club es el nombre que nosotros le pusimos en un principio y cada vez más es un club porque digamos no es una banda que tiene gente o sea que hay más actividades no no quiero decir como que hay un staff muy grande de músicos que incorporan la banda entonces como el género también es así uno quizás toca allá toca acá somos músicos que tocamos en proyectos diversos también de música tipo rock como sesionistas digamos nos llama no sé Luciano Pereira y necesita una trompeta y bueno un músico de Java y clava la nota en dos segundos y claro entonces nosotros somos un montón que hacemos trabajo freelance para artistas grandes y bueno y en este club hacemos nuestras propuestas excelente clarito lo escuchamos a París Jazz Club a París Jazz Club ¡Gracias! 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 Me estás escuchando. Lo percibo. En el colectivo, en el auto o en la casa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar? Ya revisé todas las redes sociales y no te veo. ¿Qué pasó? Ya no tenemos amigos en común, ni compartimos gustos. No hay inteligencia artificial que me ayude. Sin embargo, creo que en algún lado estás. Te imagino un día mi balcón. A la luz de la luna nuestros corazones se abren, se destapan, se aman. Me mirás y te miro. El que parpadea pierde. Perdi otra vez. Siempre pierdo. Soy demasiado ansioso para este juego. Jamás pude ir y volver en un parpadeo. Es muy poco tiempo para mí. Además, con el tráfico que hay, me gusta abrazarte a lo largo y a lo ancho como dicen los políticos. ¿Te acordás cuando íbamos a votar en blanco porque no nos gustaba ninguno y al final nos quedamos dormidos? Eso es amor. Y falta de compromiso social también. Pero, ¿quién nos quita lo amado? No pudiste salir del país y yo no pude renovar el registro, pero bueno. ¿Qué importa si nos teníamos el uno al otro? Y además, había un montón de colectivos. Dime qué colectivo tomas y te diré quién eres, me dijo un amigo. El 140, le contesté. Tu paciencia es oro, me dijo. Cuídala. No nos cuidamos y tuvimos que separarnos. Ya no era igual que al principio. Ya vimos todas las series y ya probamos todos los gustos raros de helados de Rapa Nui. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahí me estás escuchando. Por ahí, por allá. Vaya uno a saber dónde están colocados los parlantes. ¿En mono o en estéreo? ¿Ezquierda o derecha? ¿Cómo saberlo? Más de 30 años y no sé de qué lado estoy sonando. Soné en algún espacio, tal vez. Me gustaría estar sonando en un ascensor para evitar las conversaciones incómodas de los viajantes. Hoy la máxima llega a 15 grados. ¿Y qué me importa? No se puede decir. Por respeto. Soñé también. Que te encontraba y aún nos queríamos. Que aquella luna observadora, cómplice de nuestro amor, nos regalaría otra oportunidad. Porque yo me equivoqué y pagué, diría el Diego. Yo todavía te debo guita, pero la estoy juntando. Espero que el disco se venda bien y te pueda encontrar. O al menos una de dos. Porque de encontrar a las dos, me metería en un verdadero problema. Ah, con la música y sacando risas de este humor, no sé, absurdo por ahí, como el de Woody Allen, ¿no? Con el de Woody Allen. Ya pasado rosca de sencillo, ¿no? Como diciendo, te reís de lo de lo... Sí, tal cual. Groucho Marx. Groucho Marx. De idioteces. Te reís de pavada. De lo sencillo de la vida, ¿no? Exacto. De reírte de lo fácil. Exactamente. No, bueno, está bueno ese tema. Lo elegí para pasarlo porque tiene el monólogo que... ¿Así son los shows a veces? O sea, ese es uno que se grabó ese día, pero sí, hay una parte del show en que se toca una música y arriba se recita un monólogo. Después hay otra parte quizás que cambiamos de instrumentos y hacemos algo más payada, entre comillas, tipo duelo de ideas con música. O sea, improvisan un poco, van y claro. Sí, tiene mezcla un poco de eso también, un poco de stand-up, un poco de humor absurdo y bueno, la música es como que ya está súper cubierta, todos los músicos son buenísimos y hay un montón de instrumentos, los arreglos están lindos, digo. ¿Y por qué el jazz? ¿Por qué el jazz y no otro género? El blues. Pensaba eso. No, bueno, porque como te digo, empezó con tratar de meternos en el clima, en la atmósfera de las pelis de Woody Allen, ¿viste? Así empezó esto y la música la utiliza el jazz, hay algunos artistas muy claros, Glenn Miller, Duke Ellington, bueno, todo eso. Y bueno, el jazz es blues un poco más actualizado con una armonía un poquito más rica, digamos. Es lo mismo. El blues tiene una forma, tiene unos acordes y el jazz lo que hizo fue un poco embellecer eso, ¿no? Y por eso nos permite jugar más con todos los instrumentos que tenemos, porque tenemos tantos que si no tuviésemos armonías que nos permitan meter las voces de los demás, no podría sonar como suena. Francisco, para despedirte nos vamos a ir con un tema de París Jazz Club, pero no sin antes preguntarte qué te deja este 2019 y qué vamos a tener en el 2020 de París Jazz Club. Qué buena pregunta. El 2019 nos permitió conocer toda la Argentina con este espectáculo, estuvimos en todas las provincias, siempre a salas llenas, la verdad que eso fue magnífico porque nos hace creer que podemos volver el año que viene a ciudades como Tucumán, Salta, Córdoba, Rosario. Qué linda es la Argentina. Oh, no, no, bárbaro, bárbaro. Y la gente de todos lados nos recibió increíblemente y al final del año nos dejó la posibilidad de hacer un show nuevo que ahora estamos desarrollando, que se llama Jazz Cartoons, que hacemos música de... O sea, buscamos las similitudes entre dibujantes antiguos y los músicos de Jazz del momento. Por ejemplo, no sé, en la película El libro de la selva, por decirte algo, el personaje principal, que es el Ray Lewis, está inspirado en Louis Armstrong o Louis Prima, que eran del Jazz. Y así fuimos buscando cositas y desarrollamos un show nuevo hace muy poco tiempo y también está siendo recibido de la mejor manera. Este lo presenta en el 7 de diciembre en Martínez, en el Teatro Media Legua. Sí, este sábado. Sí, el sábado en el Media Legua en San Isidro estamos haciendo Jazz Cartoons, el viernes estamos haciendo Woody Allen Night. El 6 de diciembre, viernes. En el ND Teatro. Acá, en Capital. Sí. Y bueno, y el año nos dejó muchos, muchos shows. ¿Los medios de comunicación empujan? Sí, lo que más empuja en nuestro caso somos las redes sociales. Tanto Instagram como Facebook. París Jazz Club es oficial. Oficial en Instagram porque creamos mal la cuenta hace muchos años y quedó... Mal configurado. Mal configurado. Ahora el posta es París Jazz Club oficial que tiene un logo amarillo. Y en Facebook París Jazz Club BA. Bueno, este año también nos convocaron de la ciudad para hacer el festival de Jazz en la usina del arte, eso también estuvo buenísimo. No, la verdad que todo viento en popa. Un gran año. Gracias Francisco por esta visita. Vamos a escuchar un tema porque ya es el tiempo que tenemos, claro, de cerrar y con los minutos nos despedimos. Gracias a la fábrica, como siempre, por las cosas ricas. Muy rico. Gracias a París Jazz Club, a toda la banda. Mándale un saludo muy grande. Felicitaciones por el laburo. Celeste, gracias. Gracias a ustedes, Orangateles. A Daniela Ferrín. A Julia Sánchez. Julia Sánchez. A Julia Sánchez. Gracias, Juli, por todo. A la que robó el banco y dejó corazones heridos solamente en esa noche de lujuria y placer. A la miércoles. A los productores, al Fantasmin Héctor Agüero, a todos. A Liguito, a Lamas. Y Ezequiel Colma. A todos. Hasta el próximo lunes a las 13. Chau. Comienzo de Espacio Publicitario. En Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad. Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Está bien, este idioma no existe. Pero este precio tampoco.